Cruzado ese rebote para Vidales, el ex Vallejo que pasó por Huancayo, aquí está Vidales Busca Ramúa la ruta ofensiva ahora con Vidales en el uno contra uno con Duclos Llegó Vidales pisó la ría abajo Esta noche en Matute por esta fecha número 13 de la Gran Copa Movistar, torneo de verano Va Vidales, marcado celosamente por Duclos, llegaba Grodoy Interrumpe bien el 17 Están haciendo el 2-1 a Vidales, como sabe que es rápido contra Duclos, Grodoy siempre le hace la cobertura a Duclos Por eso ganan ese lado con superior numérico Pelota abajo, aquí está arriba con una pelota larga Llegaba otra vez Vidales a pelear con Paolo de la Asa en esa banda de oriente Insiste Paolo, va bien, cuidado con Vidales, pisó el área, pelota abajo Esperaba Siuchi, descarga bien Ramúa Les quedó a Vidales, aquí está Vidales limpió la cancha, dejó el camino, Fuentes apura Vidales El que llega a la cita por esa labor ofensiva Organiza Ramúa con una pelota larga Aquí está esa labor ofensiva de Vidales, bien marcada está Johnny Vidales El 11 por Duclos, Ardiles llegó, Vidales, pisó el área, Vidales, pelota abajo Espera Ramúa La diosa fortuna de parte de Banana Ruiz, la pelota le queda atrás Qué buena pelota para que vaya Vidales Buen balón, buena asistencia de Ramúa buscando Va Marcio Valverde, baja bien en ese complemento, va Ardiles, busca la contra Buena transición entre Ardiles con Vidales Aquí va Vidales, el ex Juan Cayo se marca Ardiles Marca Fuentes, va Vidales, pisó el área, va Vidales, 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 Vidales Gran jugada, gran manejo de pelota, todo termina en un tiro de esquina a favor del conjunto Cusqueño Es que también es encarador Vidales y tiene cambio de ritmo Me refiero a los delanteros Entonces va a recurrir a Araujo porque por ejemplo en esta salta completamente solo carando y conecta Va a reforzar ahí buscando el buen juego aéreo que tiene Araujo también Espera por la banda Ardiles, tocó con Vidales, llegó Vidales, pisó el área, Vidales En cara Vidales, explosivo el once Marcaba Duclos y llegaba